Todos lo conocen como el maestro del vaso medio lleno Pero antes era muy negativo, si había sol esperaba lluvia Y la esperanza de ganar le duraba solo unos segundos Cuando algo podía salir mal, él estaba seguro que le saldría peor Él pensaba que nada bueno le podía pasar Hasta que un día un viejo sabio le dio unas instrucciones Que cambiarían su actitud para siempre Fue así que encontró un misterioso vaso de leche Un vaso de leche que nunca se vaciaba Un vaso que siempre estaba medio lleno Ahí empezó a disfrutar de lo bueno y a reírse de lo malo Ahora su misión es cambiar la actitud de personas, lugares y leyes Incluida la de Perfil Ten una vida más positiva y toma más leche